Sí, güey. Sí, güey. ¿Nuclear o carnav? ¡Arred! No, me la sacaste, güey. Me están dando desde lejísimos. De aquí, mira. Que ya lo vi. Le di puro hatchet, le di puro hatchet. Wanchet, 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 de izquierda. El otro está close, tío, eh. A la derecha. Está aquí. ¿Qué? ¿Buena? El otro, tío, tío. Mejor de puto México, tío. Mande, pay. Oye, hace rato el Amir me mandó mensaje. Y me pone, Feliz Navidad, pay. Te aprecio. Y le pongo, sí, yo también, ¿sabes? Así de que, buen pedo. Y le puse, de que yo te aprecio más o algo así. O yo también te aprecio. Alguna pendejada así, güey. Y el vato me manda una foto de su cara, pero como sensual. Y me pone, no, yo te aprecio más. Y medio chingado de cura, ¿sabes? Porque, pues, mal que conozca esas facetas a la mir, ¿sabes? De cagar el palo y eso. Pero medio chingo de risa, güey. Y dije, le mandé una foto mía de mi cara, güey. Y dije, no, no, no. Ya nada más le puse. Ya nada más le puse, jaja, pinche guapo. Y ya, güey. Oye, ¿te escuchas bien? Me enfermo, güey. ¿Qué pedo? Es que... Me quedé sin voz, o sea, ando un poco ronco. Ayer no, ayer andaba pa' la verga. Oye, tienes un vato, dos vatos aquí. Queda otro, queda otro. Aguas. Buena. Ayer amanecí así de que sin voz, ¿sabes? Con la garganta hecha mierda. Y ahorita, pues, la tengo igual, o sea, pero... No me siento enfermo, ¿sabes? Nomás la... Literal es como que estoy ronco, güey. Estoy afónica. Pues se me escuchó chida la voz, ¿no? Imagínate que la tuviera así, pay, como de hombre. Te escuchas como fuck, güey, güey. Sí, ¿verdad? Déjame le muerco a mi ex enbreguiza. A ver si quiero regresar conmigo con esta voz. Oye, ¿sí vas a jugar un buen rato o no? Sí, la verdad, sí. ¿Ya he visto a un vato ahí, no? Sí. También en este, en este mismo voz. ¿Abajo? Voy a quedar a la izquierda, güey. Te cayó un vato ahí. A la pena es un chingo aquí enfrente, güey. ¿Abatí a uno ahí? O... Creo que ya me lo vieron, no sé. Ha quedado otro. Otro ramato. Hay uno aquí adentro también. Está abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Segundo peso. Ah, tienes otro más arriba, tienes otro más arriba. Ahí va. Sí. Lo dejé one shot. Te lo juro, güey. Hola, Dominic. ¿Cómo andas? No, 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 pendejo ahí. Los napeo. Bolsillo. Me pone, ¿qué significa? No, yo no los napeo. Ahí maté arriba, sí. Downé a una cama a mi derecha. No, 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 no te preocupes. Es f***. Estás muy bien. Ay, güey. Ya lo maté, estos vatos. I guess I got hit him up, no? I guess we're pretty, please don't want to kill me. Ok. That'd be cool if you pretty please didn't kill me. F*** you. ¿Qué dijo el vato? Que no lo matemos, eh? No, no escuché nada por el piso. Ya lo maté la otra vez. Nice. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Snipen, watch it. Wrapping around. ¡Va a tomar! ¿Muerto esto? ¡Me muerto! ¡Me muerto! ¡Ahí! ¿Quedáis en nada más o qué? Sí, sí, sí. Si sobrevive, se redesplegará. ¡Está ampliando aquí más alto! ¡Hala, verga! Yo estoy rodeadísimo de ahí. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. No puedes caer. No hay problema. Ah, bebé. ¡Sofato que me mató a uno! Pero me... Ay, güey Me siento mejor en nuestro nuevo jugando a dúos, güey Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Esto es muy bueno, güey Pero... Y en el fondo me quedan aquí Vá, vá Güey Me popieron dos nades al mismo tiempo Y me hicieron mierda en el vilar Pero de que los mataron al mismo tiempo A mi due y a mí, güey Te voy a revivir en corto Ahorita lo teo Ah, güey, te lo juro que me gustó mucho jugar tú, güey ¿Cómo se disfruta tú, chingado? Sí, pues, me caes bien Me caes bien y te quiero Ah, iba a leer algo en el chat, chingado No te quiero ni vergas Qué bueno Acá de tomar, me acaban de dar 10 subs Carasito, güey Go Muchas gracias por las 10 subs Regalado, güey Tal vez como están de corazón, güey Muchas gracias por las subs Qué bendición Ahí se fueron las 400 bolas que te dieron, ¿no, güey? Muchas, muchas gracias por las 10 subs, hermano Tal vez como están de corazón Bonito regalo de Navidad, pay Ah, aquí, aquí es el otro enfrente Yeah, I don't know, like Tu en VIP muerto Ay, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Oh, shi Oh, shi Hey, shut up, bro Te dio gente aquí arriba What the fuck is this, man? Feliz Navidad, Mingo Tu regalo fue que te cambiara la voz Madre Te dije, viejo Yo tengo gente aquí, güey Gente de aquí, güey A ver, uno solo Bueno, eres, güey Es uno, hay Muerte uno No, 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 no Loto está abajo, loto está abajo, pero ¿qué? Te estoy aquí ¿Ya tiene máscara de gas o te llevo una? No, 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 no Todo bien, todo bien ¿Los de la derecha, estos? Sí, sí, sí A mí te desearstreak si puedes No tengo, pues ya bajé uno Atrás, güey, atrás Verga, güey Estoy en zona, ya, güey Gas aproximándose Zona segura reubicada El bote ya subió hasta el último piso Y ahí tiró una enfrente, güey Hay gente aquí enfrente, güey En el coche No mames, me maté yo solo Espérate, espérate, espérate Ah, hay un bote que... Ah, ¿quién cortó? A tu derecha viene ya, ya, ya Mío ¿Una, güey? ¿Aplatao? Mató a un bote, mató a un bote ¿Aplatao a un bote más? Se pegué con la mel Muerto, muerto, muerto Buena Nos queda uno, nos queda uno Ah, ya lo vi Eh, por donde te reviví Por donde te reviví A tu derecha No creo que me puede revivir No creo que me puede revivir No, 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 no Buenísimo, güey Ay, cabrón Gente, la clase que utilicé En este video Es esta Esta es la clase De la Tech 56 Ya saben, ustedes Solamente tienen que ponerle pausa Y copien las mismas Ajustes que yo Para que la tengan De la misma manera Si no, la arma no funciona igual Y pues bueno Si la arma les gusta Y les funciona Pueden dejar su like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para no perderse más De mis videos ¡Gracias!